¡Hola Salita Verde! ¡Buenos días! Hoy les traje una nueva propuesta que se llama la búsqueda del tesoro. Pero esta búsqueda del tesoro es a través de colores. Les voy a explicar cómo se juega a este juego. El juego es así. La señorita les va a nombrar un color y ustedes en casa tienen que buscar un objeto o un peluche o un juguete, algo que tengan en casa de ese color. Les voy a dar un ejemplo de cómo se juega. Yo les voy a decir un color, en este caso voy a decir verde, y ustedes tienen que buscar algo en casa que tenga ese color. Miren, yo encontré un vaso de color verde. Luego de que encuentren algo de ese color, me van a enviar una foto y me van a comentar a través de un audio qué es eso que encontraron. ¿Están listos? ¿Están preparados? Así comenzamos a jugar. Los colores que van a tener que buscar en su casa es el color rojo, amarillo y azul. Ahora quiero ver qué es lo que pudieron encontrar en casa con esos colores rojo, amarillo y azul. Me manden una foto y un audio comentándome qué es eso que encontraron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!